la olla, la olla, la olla, el agua, el agua, el agua, la almohada, la almohada, la almohada, la ducha, la ducha, la ducha, las luces, las luces, las luces, el bar, el bar, el bar, el cerdo, el cerdo, el cerdo, el dinero, el dinero, el libro, el libro, el libro, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, el coche, el coche, el coche, el coche, el coche, el coche, el niño, el niño, el niño, el niño, La bebida La bebida La bebida Los guantes Los guantes Los guantes La cacerola La cacerola La cacerola La ducha La ducha La ducha El cuchillo El cuchillo El cuchillo El peine El peine El peine La aguja La aguja La aguja El lago El lago El lago La mecha La mecha La mecha El lápiz El lápiz El lápiz El lápiz El castillo El castillo El castillo El gabinete El gabinete El gabinete El gabinete Gracias por ver el video.